Yo voy La vida mía, estamos celebrando 50 años de esta canción De esta porquesta, que se formó en un nuevo baño En las calles de Londres, fue donde comenzó Con las percusiones de Willy Beko y Soto De acuerdo, en el bajo Steve Encierra Con Ramón, Soto y Beni haciendo los coros Tony con su flauta y Figueroa en el trombón Con la dirección del maestro José Vélez, que sabor En la tumba de Roberto y Chino Que te traigo el guaguancó Oye bien el sonero Ay pero que bueno Si tu quieres guarachar Ven conmigo pa' vacilar Yo traigo mi guaguancó De Roberto y de Chino En la tumba de Roberto y Chino En la tumba de Roberto y Chino En el 1969 fue cuando se formó La orquesta Dax Pachy En el 1971 fue cuando llamamos la tumba Estamos celebrando 50 años de esta canción Que es parte de la Salsa Gurra Papel de Arlín Papacio Con sabor Baila conmigo, mujer que aquí yo hoy te espero Con este ritmo que te traigo, mamita, no hay comparación Baila conmigo, mujer que aquí yo hoy te espero A mí me gusta cómo mueve la cintura con la canción nueva de la luna Baila conmigo, mujer que aquí yo hoy te espero Que baila, que baila conmigo con este swing que es tan sabroso Baila conmigo, contigo yo sé que gozo Baila conmigo, con este ritmo sabroso Baila conmigo, contigo yo sé que gozo Baila conmigo, con este ritmo sabroso Pachum Baila conmigo, con este ritmo sabroso